La Secretaría de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, informó que además del protocolo general de la CDTUR, esfuerzo alineado a las disposiciones existentes, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría del Trabajo, Sector y Organizaciones Internacionales, así como aportaciones especiales del sector empresarial del gobierno federal y local, como es el caso de las recomendaciones y especificaciones de seguridad sanitaria en el transporte público, desarrolladas por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo. Se decidió hacer un módulo especial para que todos los taxistas puedan registrarse y se tenga la certeza de que están operando con todas las medidas sanitarias. Se ha desarrollado el protocolo específico que garantiza la implementación de acciones de prevención sanitaria para beneficio de las personas que hacen uso del servicio, ya que da continuidad al cuidado y atención que se presenta en las instalaciones turísticas del Estado. El proceso será igual que en la primera certificación, de manera gratuita, en línea, autodeclarada y con verificaciones aleatorias y al finalizar todo el proceso se otorgará el certificado. Esta acción es altamente importante para que Quintana Roo siga siendo de los principales destinos turísticos a nivel mundial. El protocolo se compone de 69 criterios organizadas en tres apartados que son disposiciones generales, gestión del servicio y medidas de protección personal. El apartado de gestión contempla tres temas, consideraciones para la operación, operación de la actividad, la limpieza y desinfección del vehículo, mientras que en medidas de protección se concentra la protección personal, capacitación y sensibilización, equipo y protección y control del Estado de salud. Con imágenes de Joel Polio, informó para Notivision, Silvia Fernández.